¡Hola hola Doramita! Si quieres disfrutar de una historia llena de vueltas y sorpresas, escucha este resumen. ¡Cuidado con los spoilers! Esta historia comienza con Luo Tian Ran, una compositora novata con gran habilidad para crear hermosas melodías. Ella se dedica a grabar videos de pura naturaleza, animales, agua, entre otras cosas. Además, vive en una espectacular mansión a la orilla del mar, el cual fue un regalo de su padre antes de fallecer, por ello la casa es muy importante para ella. Un día, su mejor amiga Jin Xiaoqin le compra unos boletos para el concierto de Shang Muxi, el cual se trata de su cantante favorito, por lo que ella sale corriendo emocionada al lugar del encuentro. Por otro lado, tenemos a Jin Seji, un idol famoso conocido por sus diversas polémicas amorosas y gran talento también. Ese mismo día, él asista a una sesión de fotos para una revista. Al llegar al lugar, que por cierto, es una combinación de naturaleza y arquitectura, las fans estaban fascinadas por ver a su ídolo. Bueno, todas excepto Tian Ran, que solo quería ver a Mu Shi. Así que se mete en el set justo cuando comienza la sesión de fotos, y los guardas, por supuesto, al darse cuenta la sacan y le prohíben acercarse. En ese momento, ella encuentra un cartel del concierto en el suelo. Al observar la fecha, se da cuenta de que el concierto fue hace varios días. Esto la llena de decepción, pero decide aprovechar el tiempo para grabar el sonido de las cigarras. De pronto, llega Seji, quien se lleva a la grabadora porque sospecha que ella grabó algo que no debería. Ella, por supuesto, trata de recuperarla, sin embargo, no logra ningún resultado. Por suerte, esa tarde, Seji graba un programa en la calle, en donde este se convierte en un taxista para sorprender a los pasajeros. Pero para su desgracia, Tian Ran se sube al taxi y lo reconoce, por lo que ambos tienen una calorada discusión que termina con un pequeño accidente. Ambos entonces terminan en el hospital, pero solamente con raspones. Nada grave. Lo que sí terminó mal fue la pobre grabadora, la cual está completamente arruinada. Esto le molesta muchísimo a nuestra protagonista, ya que se trataba de un regalo también de su padre y por esto cada quien termina yéndose por su lado. Esa noche, Tiffany, quien es la gerente de Seji, le consigue una nueva casa. Esto debido a que los paparaxis han descubierto su antiguo departamento, por lo que no le queda más opción que mudarse. Para nuestra sorpresa, la casa es nada más ni nada menos que la propia mansión de Tian Ran, la cual, por cierto, no estaba a la venta. O al menos eso parecía. Además, Tiffany le recuerda que no debe tener ninguna relación con una chica, ya que debido a lo sucedido anteriormente sobre el accidente, muchas personas sospechan que él y Tian Ran son pareja. Cosa que no podía estar mucho más lejos de la realidad. No obstante, Tian Ran está en casa, pero ninguno de los dos se ha dado cuenta todavía de la presencia del otro, al menos hasta que llega la noche y Seji escucha los ruidos de lo que parece ser un fantasma. Él, armado con una linterna, baja las escaleras solo para encontrar un montón de envoltorios de dulces en la cocina, por lo que decide salir de la casa para comprobar que no haya nadie cerca. En ese momento, ella se despierta con el ruido de la puerta, así que con su peluche, baja a la sala y al encontrarse, ambos se llevan un susto de muerte. Ella, claro, trata de sacarlo de su hogar, mientras que él le dice que la casa le pertenece a él. Sin embargo, ella logra engañarlo para sacarlo y dejarlo afuera en medio de la lluvia. Por lo tanto, él se va a dormir en la casita del perro. Y a la mañana siguiente, Tian Ran, algo preocupada, sale de su casa para buscar a Seji y lo encuentra dentro de la casa para perros. Esta situación la hace reír, así que toma algunas fotos de él, pero de inmediato se da cuenta de que está enfermo por culpa de la lluvia y quizás un poco por ella. Por lo tanto, ella lo lleva a la casa para que se recupere. En ese momento, llega Tiffany junto al perro. Ella, claro, se molesta al ver que Tian Ran está en la casa, ya que, como habíamos mencionado antes, si los paparazzis se enteraran de que ambos están juntos, arruinaría por completo la carrera de él. Así que Tiffany sale a hablar a solas con Tian Ran. Justo entonces, nos enteramos todos de que la casa fue vendida por su gran amiga, Xiao Xin, quien tenía la hipoteca de la casa. Por lo tanto, legalmente, la casa es ahora de Seji. Al descubrir esto, Tian Ran está enfurecida. Invita a Xiao Xin y a su hermano Li Chen al gimnasio de boxeo para hablar de manera civilizada. Pero de civilizado no tiene nada, ya que Tian Ran con mucha razón va directo a atacar a su no tan amiga, aunque ella se excusó afirmando que no es su culpa, así que le explica qué fue lo que sucedió realmente. Resulta que hace unos días ambas amigas bebieron hasta emborracharse, ya que cumplían 12 años de amistad. Y resulta que Xiao Xin estaba en medio de un problema, ya que tenía una enorme deuda, así que aprovechó para darle los papeles de la casa a Tian Ran, la cual, al estar muy borracha, los firma sin saber que estaba dándole la casa gratis. Por lo que Xiao Xin, con los papeles, vendió la casa de Seji. Sinceramente, con amigas así, no hace falta ni un solito enemigo. Tian Ran se siente traicionada, y con razón, así que golpea varias veces a Xiao Xin, pero a pesar de esto, el daño ya está hecho, así que más tarde se dirige a la ahora casa de Seji para buscar todas sus pertenencias. En ese momento, nos enteramos de que él planea remodelar la casa por completo, cosa que la entristece un poco, debido a que la casa fue diseñada por su padre como un regalo de su esposa. Por ello, la casa tiene hasta forma de corazón. Aún así, él no le hace caso y la saca de la casa. Por suerte, ella logra recuperar una llave, por lo que esa misma noche, entra a la casa y amenaza a Seji de difundir las fotos en caso de que él no deje que se quede. Por supuesto, él se abalanza contra ella, convirtiéndose en una pequeña pelea. Lastimosamente, un paparazzi que, quién sabe cómo descubrió la dirección, les toma varias fotos en donde se ve como si ellos estuvieran juntos. Y efectivamente, al día siguiente recorre la fotografía junto a la noticia de que Seji estaba en una relación a escondidas, por lo que muchas personas reconocen a Tian Ran en el trabajo. Ella al principio no entiende qué es lo que está sucediendo, pero al encender su celular, observa la impactante fotografía, así que se va corriendo a su casa para reclamarle a Seji. Justo entonces, llega también Tiffany, quien no está para nada contenta con esta foto. Ella le dice que debe solucionar este gran problema antes de que se vaya a mayores, por lo que deciden armar un pequeño plan para la fiesta de celebración que se realizará esa noche. Tian Ran quiere ir a esa fiesta, ya que estará Shan Mushi, así que le pide a Seji que le dé un pase de entrada. Sin embargo, él se niega por todas las cosas que ella hizo. El que sí va al evento es su padre, un reconocido cirujano llamado Jin Wen, junto con su esposa Su Li y sus dos tesoros, Yun Shu, un guapo cirujano y posible próximo heredero del hospital, y Meng Meng, una hermosa chica con quien sus padres quieren que se case. Llegando la noche, Seji asista a la fiesta, mientras que Tian Ran asiste a escondidas. Entonces, ella se cuela por el jardín y por suerte se encuentra a Yun Shu, el cual la deja pasar para que conozca a su ídolo. Mientras tanto, Seji estaba junto a sus padres, los cuales intentan convencer a su hijo de estudiar medicina para convertirse en el heredero del hospital y casarse con Meng Meng. Esto lo molesta muchísimo, ya que parece que todos los que están en su vida quieren controlarlo, dejándolo casi sin respirar. Pero eso no es todo, ya que los paparazzis lo atacan con preguntas referentes a su supuesta relación con Sheng Shasha, una famosa modelo con quien sus fans lo shipean. No obstante, ella se dedica a responder todas estas preguntas, dejándolo a él completamente de lado. Sin embargo, justo en ese momento, observa a Tian Ran cerca de un banquete, por lo que ve en ella la oportunidad de escapar, entonces se dirige hacia ella, la toma del brazo y la lleva al centro de la fiesta para después declarar ante todos que esta es su prometida. Y para rematar, por si quedaban algunas dudas, él se atreve a darle un apasionado beso en frente de todos, dejándolos boquiabiertos por la inesperada noticia. Y por supuesto que esta metidota de pata le genera un montón de problemas a la pobre de Tiffany, la cual planea difundir la noticia de que todo eso fue falso. A pesar de eso, Seiji está dispuesta a seguir con la relación e incluso casarse como lo dijo. Esto, por obvias razones, enfurece a Tian Ran, quien se ve envuelta en esta situación sin querer, pero tanto él como Xiao Xin, quien volvió a ser su amiga no sé por qué ni cómo, la convence de que puede recuperar la casa si acepta. Por ende, al día siguiente, Tian Ran se reúne con Tiffany, la cual le dice que tendrá que seguir la corriente por el beneficio de todos, por lo que le propone casarse por cierto tiempo, ya que podrá divorciarse una vez que el público pierda el interés en ellos. Además, con el divorcio obtendrá también varios beneficios, como el dinero y la casa. Como ella no puede reunir el dinero para comprarla de nuevo, decide entonces aceptar este trato. Pasados unos días, ambos celebran la fiesta prenupcial, una oportunidad perfecta para que todos puedan conocer bien a Tian Ran. El hecho de que se casen emociona muchísimo al público, aunque lo mismo no se puede decir de Jin Wen y su familia, quienes obviamente se decepcionan por el hecho de que Seiji no les dijera absolutamente nada. Debido a esto, su abuela opta por invitarla a la casa para conocerse un poco. Por suerte, todo va relativamente bien hasta que llega Seiji, quien trata de sacar a su prometida de esta situación. En eso aparece su padre, el cual lo critica por haberse comprometido sin avisarle. Estas palabras enfurecen mucho a Seiji, quien le revela que no le dijo nada a él para que no pueda controlarlo nunca más. Luego de esto, él se va furioso junto a Tian Ran, la cual también no para de criticarlo por el camino de regreso a casa, así que él, ya harto de todo, frena el auto de golpe y la obliga a bajarse. En ese momento, ella de inmediato se da cuenta de que no tiene su cartera ni su celular ni siquiera sabe en dónde está, por lo que comienza a caminar sin ningún rumbo fijo. Mientras, Seiji sigue conduciendo hasta que se percata de la cartera de Tian Ran y afortunadamente, como un buen hombre consciente, decide regresarse al lugar en donde la había dejado. No obstante, no la ve por ningún lado, por lo que decide volver a casa. Mientras tanto, en otra escena, ella se topa con Yun Shu, quien le ofrece llevarla a casa de Xiao Jin para que pase la noche. Allí, ambas Beben y Tian Ran le confiesa que no va a casarse, lo cual molesta un poco a su amiga, quien quiere convertirse en millonaria. ¡Ay, esta no es su amiga! Regresando a Seiji, él comienza a preocuparse de verdad, ya que es de noche, así que vuelve a montarse en el auto y recorre la ciudad buscándola, pero no la encuentra, por lo que no le queda otra que esperarla en casa angustiado. A la mañana siguiente, él se despierta solo en la casa y sin noticias de su prometida, así que se ve obligado a irse a la boda, porque sí, ese día era el que se iban a casar. Una vez allí, pasan varios minutos y los invitados comienzan a rumorear que la novia se arrepintió al último momento. Tiffany, por supuesto, ya tiene todo planeado para difundir que abandonaron al pobre de Seiji en el altar. No obstante, cuando todo parece perdido, aparece Chao Chin, quien sujeta a Tian Ran, la cual, por cierto, tiene algo de resaca. Por ende, la boda se lleva a cabo con total normalidad. Y después de la boda, comienza la tan esperada luna de miel, en donde la pareja debe grabar su adorable y hermosa relación. Sin embargo, la realidad es completamente otra, pues en la noche, cuando descansan, ambos se tratan como perros y gatos. Al día siguiente, nuevamente actúan como una pareja enamorada para un video. Sin querer, ella en ese momento deja caer su anillo de compromiso valorado en miles de wones. Y esta pena se da cuenta, comienza a buscar el anillo sola, ya que Seiji parece no importarle a pesar de que esto le generaría problemas a la empresa, ya que las personas lo tacharían como irresponsables. Además, el anillo es bastante costoso, por lo que no pueden darse el lujo de perderlo. ¿Será que se lo robó la supuesta amiga? Solo eso falta. Pero al día siguiente, este le confiesa que el anillo es falso. Sigue siendo un poco caro, pero al menos no tanto como el original. Un poco más calmada, gracias a esto, ella insiste después en ir a un festival de música junto a Seiji. Sin embargo, él tiene prohibido ir a esos lugares, ya que debe siempre cuidar su imagen. Esto molesta un poco a ambos, pero ¿qué se le va a hacer la vida de un idol? Es así. Al día siguiente, ella vuelve a buscar el anillo y por suerte lo encuentra justo donde había hecho la grabación, aunque esa no es la única buena noticia, ya que más tarde recibe la llamada de un agente musical, el cual está dispuesto a lanzar sus canciones, lo cual es una razón más que suficiente para que Seiji la invita a cenar en un hermoso restaurante esa noche. Más tarde, Tian Ran asiste a una reunión y allí el agente le dice que para estrenar sus canciones, puede aprovechar la fama de Seiji para que el público compre su disco, lo cual claro, lo harían solo por curiosidad, pero esto la molesta muchísimo, ya que quiere triunfar por mérito propio, así que rechaza la oferta de inmediato. Y luego, en la tarde, después de un duro día trabajando, Seiji se dirige a su casa para ir a cenar, pero en ese momento llega Tiffany, la cual lo invita a un lugar especial, por lo que él se ve obligado a ir con ella. Y es que ese día era muy importante, ya que se celebran siete años desde que ambos trabajan juntos, lo cual es algo que los emociona. El problema es que él no le avisa a Tian Ran que no iría a la cena y además, Tiffany evita que él vea las llamadas de ella, por lo que Tian Ran se queda un buen rato esperándolo en el centro de la ciudad sola. Al terminar la fiesta, Seiji va directamente a buscar a Tian Ran, pero ella se había regresado a su casa, así que él va a casa en donde ambos discuten un buen rato. Al día siguiente, ella decide hacer un horario en donde muestra las horas en las que estará en la casa, de esa manera, él no debe salir de su habitación cuando ella esté afuera, para que ninguno vuelva a toparse. Ante esto, él se niega, sin embargo, ella lo ignora y se va a la tienda de discos en donde se encuentra a Yun Shu, el cual le compra un disco de uno de sus cantantes favoritos para luego ir a almorzar en un bonito restaurante. Por sorpresa, Seiji justamente estaba allí, así que al verlos juntos los acompaña para evitar que se queden solos. Minutos después, Seiji le dice a Tian Ran que la abuela está enferma, cosa que es falsa, y gracias a esta mentira logra llevársela del restaurante. En el auto, él le dice que su abuela está mejor, pero ella le insiste para ir a visitarla, por lo que a él no le queda de otra. Resulta que la abuela sí estaba enferma, aunque no era nada grave. ¡Qué suertudo! Luego de un rato, ambos se van a casa. A la mañana siguiente, Tian Ran consigue trabajo como repartidora de comida, cosa que molesta mucho a Seiji, ya que le avergüenza ese tipo de trabajo. Además, él ya es millonario, por lo que las fans podrían pensar mal si la descubren. No obstante, ella se niega a dejar su nuevo trabajo, ya que quiere conseguir dinero por su propia cuenta, así que le dice que debe experimentar la vida de una persona normal con un trabajo igual de normal. Y debido a esto, él decide acompañarla al trabajo que resulta ser en un pequeño restaurante para niños. Seiji claramente detesta la idea de trabajar, por lo que se niega a hacerlo, pero Tian Ran lo obliga. Y tras esto, él comienza a interactuar con los niños y más temprano que tarde se encariña con ellos. Mientras que esto sucedía, los paparazzi se hicieron de las suyas tomando un montón de fotos en el momento, lo cual como siempre molesta muchísimo a Tiffany, ya que esto le causaría daños a la imagen de Seiji. Después, al día siguiente, Yun Shu lleva a Tian Ran a un hermoso palacio en donde hay caballos y un museo en donde se puede encontrar de todo. Ella se siente como una niña en una dulcería, ya que le encantan las historias que hay detrás de cada cosa. Incluso hay un jardín de flores. Allí, él le confiesa que ella le recuerda a una amiga de la infancia y por ese motivo se siente tan a gusto con ella. ¿Esto es una confesión o le hizo la friendzone? Por otro lado, Seiji se la pasa practicando sus pasos de baile y haciendo ejercicio. Más tarde, al llegar a casa, él se da cuenta de que Tian Ran ya no le cuenta nada. No le dice a dónde va, ni a dónde sale, ni con quién. Por ello, él la molesta para que ella se enoje. Típico de esta pareja, aunque no son pareja realmente. Pero bueno, él, muy molesto, le dice que no puede hacer lo que quiera, ya que está casada y que cualquier cosa que haga puede perjudicarlo. Esto sí es verdad. Por lo que le pide que se quede en casa cocinando mientras que él se va a ayudar a Xiao Qin, quien ha estado llamando últimamente. Tras esto, Seiji se va al puesto de trabajo de Xiao Qin para ver qué es lo que sucede. Ella, bastante entusiasmada, le revela que hoy es el cumpleaños de Tian Ran, por lo que planea hacerle una fiesta sorpresa. Él de inmediato llama a Tian Ran para que venga y le compra una cámara fotográfica. Por otro lado, ella recibe la llamada de Yun Shu, quien le dice que un productor está interesado en su música, así que ella se va de inmediato a verse con él en una tienda de vestidos de novia. El agente resulta ser un famoso compositor el cual ella admira mucho. Y lo mejor es que él queda fascinado por las canciones de ella, así que le dice que pueden cooperar juntos, sin necesidad de Seiji y claro que ella acepta todo emocionadísima. Y mientras tanto, Seiji está con Xiao Qin y Li Chen esperándola, pero nada que llega, por lo que sus amigos sospechan que se fue al parque de diversiones con alguien, ya que ella suele ir a ese parque en su cumpleaños. Debido a esto, Seiji decide ir al parque, no obstante, todo el mundo lo reconoce, por lo que debe ocultarse. Por otro lado, Tiffany lo está buscando por todos lados también, ya que él no asistió al trabajo. Al bajar del edificio, se encuentra con Li Chen, el cual desde el día de la boda ha estado también pendiente de ella. Regresando con Seiji, él logra escapar de sus fans y regresa sano a casa. Y por suerte, Tian Ran llega justo en ese momento y ambos comienzan a discutir como ya es costumbre en esta pareja. Sin embargo, al ratito se les pasa y van a una pista de patinaje sobre hielo. A pesar de que ella no sabe patinar, él la ayuda y juntos comparten un hermoso momento romántico. Esa noche, Tiffany está en una reunión en donde bebe y bebe hasta emborracharse mucho. Además, se la pasa llamando a Seiji, pero él no responde por estar en la pista de patinaje, por lo que a ella le toca irse a su casa sola. Y por el camino para irse a su auto, ella pasa por una calle completamente desolada y allí siente que alguien la persigue, así que sale corriendo hasta su auto. Pero por suerte aparece justamente Li Chen, quien decide ser su chofer designado. O sea que él quiere conducir porque ella no puede ni con su alma de la borrachera. Esta interacción hace que ella piense más en él e incluso acepta por primera vez comer lo que él le preparó. En ese momento llega Seiji y ella le informa que estará en un reality show junto a Tian Ran. Sin embargo, él lo rechaza, ya que quiere concentrarse únicamente en la música. Justamente lo llama Tian Ran, quien le dice que su abuela llevó gansos a la casa. Y en efecto, son gansos vivos. Y es que la abuela está empeñada en enseñar a la tía Ran a cómo ser una buena esposa. Ella, un poco nerviosa, decide cantar la canción del Elefante Rojo, la cual siempre canta. Debido a esto, Seiji decide llamar a Tai para que averigüe qué significa un Elefante Rojo. Más tarde, la abuela hace que Tian Ran se encargue de la casa, que está llena de animales. Además, debe estar pendiente también de las flores, mientras que Seiji se encarga de preparar una sopa de pescado, la cual ella termina cocinando también. No obstante, cuando llega la hora de almorzar, la abuela se ahoga con una espina, por lo que es llevada de emergencias al hospital, pero por suerte, logra sobrevivir. Minutos después, ella regaña a su yerna por no ser una buena ama de casa, a pesar de todo lo que hizo. Y además, se lo dice de una manera que puede llegar a sonar ofensiva. Así que Tian Ran comienza a llorar al no saber qué hacer para agradarle. Pero por suerte, la abuela parece no ser tan mala persona y termina animándola al instante. Más tarde, Tian Ran sale de la habitación, pero se encuentra con Yun Shu, quien la acompaña hasta la recepción. Allí, una mujer está gritando como loca porque los doctores le colocaron algún producto químico en su cara, provocando unas quemaduras. Yun Shu se acerca para resolver la situación. No obstante, la mujer lo ataca con un bisturí, cortándole así el brazo. Como ya están en el hospital, él es atendido de inmediato. Para ayudarlo, Tian Ran le coloca unos auriculares para ponerle una canción. Esta acción hace que él se acuerde de su amiga de la infancia, ya que ella hacía exactamente lo mismo. Y por ello, observa a Tian Ran con gran sorpresa, ya que descubre en ese momento que ella era su amiga de la infancia y su primer gran amor. Seji aparece y se pone un poco celoso al ver a los dos juntos, por lo que termina llevándose a su esposa a la casa. Al día siguiente, Tai le lleva un montón de elefantes rojos, que resultan ser juguetes de porcelana. Junto a los elefantes, hay un libro en donde está escrita la canción. Sin embargo, eso por ahora no importa, ya que Yun Shu sigue en el hospital recuperándose. No obstante, en ese momento, tanto él como Tian Ran reciben un mensaje de la tienda de discos, la cual cerrará al no tener suficientes clientes. Ella se entristece y debido a esto, más tarde, Yun Shu va a la tienda y la compra, porque claro, él también tiene muchísimo dinero. Al otro día, Seji le enseña a Tian Ran a manejar una bicicleta, pero precisamente llega Tiffany, la cual le da un fuerte abrazo a Seji con la intención de que Tian Ran se ponga celosa. Y sí que lo logra, ya que ella se va furiosa en la bicicleta. Sin embargo, se termina cayendo y se golpea en la cabeza con unas rocas que estaban por allí, así que él la lleva de inmediato al hospital. Lo bueno es que Yun Shu la atiende y logra salvarla. Lo malo es que ella desarrolla amnesia, por lo que no recuerda algunas cosas. Al enterarse, Xiao Qin y Li Chen van al hospital y allí observan a Seji tomándole la mano a Tian Ran, por lo que ella le toma varias fotos. En ese momento, Tian Ran se despierta y reconoce a sus amigos, pero de Seji lo olvida absolutamente todo, incluyendo su propio matrimonio. En la noche, Li Chen va a casa de Seji y allí ve a Tiffany, la cual está un poco pensativa. Él le entrega un caramelo, el cual contiene un mensaje, pero le pide que lo lea luego y ella acepta, por lo que se va de la casa y ésta abre el caramelo, revelando un bonito mensaje, el cual dice, deja la tristeza de lado y ámate a ti misma. Palabras que, por cierto, llegan como anillo al dedo tomando en cuenta la situación amorosa que ella vive. Por otro lado, Tian Ran y Seji están en el hospital viendo películas. Él aprovecha la amnesia para ahora sí tener un matrimonio lleno de amor, ya que él comienza a enamorarse de ella. Quien no parece muy contento es Yun Shu, ya que le toca ver cómo su primer amor está en los brazos de otro. Y al día siguiente, Tian Ran es dada de alta, por lo que puede irse ya a su casa. El problema es que Seji debe mantener oculto el contrato matrimonial en donde está establecido que se divorciarán en un año y que la casa será para ella. Luego de buscarlo por toda la casa, se lo entrega Tiffany para que lo proteja, pero claro, ella parece no gustarle mucho la idea. Esa misma noche, Tian Ran acomoda una habitación para dormir juntos, ya que obviamente es normal esto entre parejas. Sin embargo, como esta pareja nunca había dormido junta, Seji se está muriendo de la vergüenza, por lo que trata de salir de la habitación, pero ella se lo impide, por lo tanto él se queda en la cama. En eso, el tobillo empieza a dolerle, ya que se lo lastimó el día del accidente, pero por suerte ella busca su botequín y lo atiende como es debido. Después, él se levanta y se va a dormir en la sala. Al día siguiente, Tiffany, ya harta de ver a la pareja junta, se va a casa de Seji para entregarle a Tian Ran el contrato matrimonial para que lo lea y que descubra todo acerca sobre su matrimonio. Y en ese momento, Tian Ran se sienta a leerlo, y allí lee que el matrimonio durará solamente un año. Una vez transcurrido ese tiempo, ella tendrá que quedarse con la casa, que por cierto, ella ni siquiera recuerda que era su casa. Así que algo confundida, llámase a Seji y le pide que regrese. Él claro que acepta y llega temprano, y en eso se lleva con la tremenda sorpresa de que ella ya leyó todo el contrato. Seji claramente se pone muy nervioso, por lo que opta por disculparse, pero ella rápidamente le dice que es su culpa, ya que sospecha que ella fue quien lo engañó para casarse y luego robarle su casa. Él al escuchar eso, no le cuenta la verdad, por lo que su relación sigue con normalidad. Más tarde, Xiao Xin visita a su amiga para pedirle un gran favor, ya que resulta que ella tiene un novio proveniente de una familia rica. Sin embargo, ella no tiene nada de dinero, por lo que sus suegros la critican, así que quiere que ella y Seji la acompañen a una reunión esa noche para impresionar a sus suegros. No obstante, él se niega a ir, ya que después de que ella le tomara fotos en el hospital, no le agrada, pero al ratico cambia de opinión y termina yendo. Por el camino, Tiffany llama a Tian Ran para decirle que Seji debe regresar al ensayo del concierto, sin embargo, él no le hace caso y sigue por su rumbo. Al llegar a la reunión, las chicas que están allí corren a tomarle fotos, lo cual hace que Tian Ran se molesta y se vaya de la reunión, ya que esas fotos podrían destrozar la imagen de Seji y como era de esperarse, él se molesta, por lo que ella regresa a la reunión para pedirles a todos que borren las fotos. Como nadie acepta, ella toma la manguera y las moja todas. Esa misma noche, él observa en las redes como todos hablan de lo valiente que fue Tian Ran por haber arrojado agua a las chicas de la reunión, ya que como era de esperar, una de las chicas lo grabó todo. A la mañana siguiente, él lleva a Tian Ran al sitio en donde se conocieron. Allí, ella comienza a recordar todo lo que ha pasado, por lo que esa tarde discuten en casa, ya que él prácticamente le engañó en todo ese tiempo. Sin embargo, los problemas no se acaban aquí, ya que al día siguiente Xiao Xin aparece en la casa ya que quiere pedirle un favor a su amiga. ¡Ugh! ¡Cómo odio a este personaje! Pero como esta no está y Seji se fue a pasear justamente al perro, ella se queda sola en la casa. Y allí, de curiosa, revisando los estantes, encuentra el contrato matrimonial y más tarde amenaza a la pareja con difundir el contenido del contrato, si Seji no le promociona sus productos y Tian Ran no se olvida de la deuda de la casa, ya que recordemos que fue esta amiga quien vendió la casa y se quedó con el dinero. Por lo que ahora que tiene este poder en sus manos, no quiere pagarle a su amiga. Entonces, Seji le propone a Xiao Xin que trabaje en su compañía. Con ello, podrá generar mucho dinero y poco a poco pagar la casa. Ella se lo piensa, pero termina aceptando enseguida, así que le entrega el contrato a Seji. El único problema es que ella aún tiene las fotos del otro contrato, por lo que todavía es peligrosa. Por otro lado, Yun Shu llega a la casa de la pareja y escucha todo sobre el contrato, no obstante, se mantiene con la boca cerrada. Más tarde, Tian Ran se reúne después con Tiffany para hablar sobre este contrato. Ella piensa que entre Seji y Tiffany hay algo más que solamente una amistad, por lo tanto, le informa que no está interesada en Seji realmente, por lo que Tiffany tiene el camino libre para estar con él. Al día siguiente, Seji va a la oficina de Tiffany. Ella le dice que consiguió un puesto para una increíble película, por ello todos tienen que reunirse con el director. Seji acepta a cambio de que ella busca un puesto de trabajo para Xiao Xin. Sin embargo, él se encuentra con Tian Ran en el cine, dejando de lado la reunión y al pasar las horas, Tiffany furiosa entra a la reunión sin él. Pero el problema es que el director empieza a impacientarse, así que a Tiffany no le queda más opción que llamar a Lin Chi Chuan, un artista en ascenso proveniente de una agencia de la competencia. Él, por supuesto, está entusiasmado, ya que este papel significa una gran oportunidad para él. Por otro lado, Seji y Tian Ran tienen una divertida noche de karaoke, pero en ese momento se acuerda de la reunión con el director, no obstante, ya su oportunidad fue dada a otro. Y a la mañana siguiente, él asiste a su trabajo con total normalidad. Sin embargo, Tiffany, muy molesta por lo sucedido, decide cancelar todas las actividades de Seji para que éste pueda tener, abro comillas, sus preciadas vacaciones, pues obviamente quería castigarlo. Entre esas actividades estaba el concierto, el cual era súper importante para él, por lo que va a disculparse con ella, pero Tiffany la avienta a una carpeta y le dice que la culpa de todo lo que está sucediendo es de Tian Ran, ya que ésta se está interponiendo entre él y su trabajo. Después, al día siguiente, Tiffany se mueve de aquí para allá, ya que debe estar detrás de Chi Chuan, para asegurarse de que todo vaya como lo planeado. Más tarde, Seji decide ir a visitarla a su casa para poder hablar tranquilamente. Por suerte, luego de una pequeña pelea, ambos logran hacer las paces como se debe. Esa tarde, Chi Chuan llega a su trabajo como es de costumbre, y allí le informan que el director de la película lo quiere para un papel secundario, ya que le interesa tener a una estrella grande como Seji de protagonista. Y no solo por eso, sino que resulta que el señor Yang se enteró de que él ha contactado con Tiffany. Y por ello, Chi Chuan se va a hablar con él para decirle que todo eso es culpa de Tiffany, ya que ella lo utilizó para deshacerse de Seji, toda una mentira para hacerle quedar mal. Y además de todo eso, le promete al señor Yang que muy pero muy pronto se va a vengar de ella. Ya en otra escena, esa misma tarde, Seji alquila un tremendo espacio para esquiar, incluso tiene nieve y una montaña, solamente para él, Tian Ran y Tai para que puedan pasar un grandioso momento lleno de diversión. Horas después, ella le pregunta lo que todos queríamos saber desde el principio, ¿por qué él y Yunshu se odian? Él, un poco triste, le cuenta que su padre, Jin Wen, no quería que él estudiara música porque no le veía un futuro, así que cambió su carrera. Fue así como estudió medicina por un año, sin embargo, después de ese tiempo, él dejó la carrera para convertirse en un aprendiz de cantantes y decírselo a nadie. Aunque la verdad es que eso no hubiera sido un problema, ya que su padre se concentró en su estudiante favorito, Yunshu, es decir, su padre lo reemplazó. Tian Ran queda impactada por la historia, por lo que le da un consejo acerca de su padre y le dice que en la vida hay muchas caídas dolorosas, pero al superar todos los obstáculos obtendrá el éxito, el cual es mucho más valioso que cualquier caída. Y tras esto, ambos deciden bajarse de una montaña de nieve para demostrar el largo camino que han atravesado en la vida y cómo con mucho esfuerzo han podido lograr sus objetivos, así como dijo su padre. Ella se la ve asustada, ya que es la primera vez que esquía sola, pero al final lo termina logrando, lo cual la llena de felicidad. Tai los mira muy contento, por lo que toma varias fotos y se las envía a Tiffany. Una terrible idea, hasta yo lo supe, ya que ella llama al dueño del lugar inmediatamente para proponerle un trato. ¿Cuál será? Pronto lo veremos. Y así es como a la mañana siguiente, Tian Ran observa las fotos rodando por todo el internet. También ve a los dueños del lugar mostrando su gratitud por la publicidad que les dio Seiji. Sí, esto huele a Tiffany. Sin embargo, Tian Ran se molesta al pensar que él se la llevó a ese lugar solamente para promocionarlo, así que va a confrontarlo. Pero claro, él de verdad no tiene nada que ver con eso. No obstante, no sabe quién pudo ser. Así que va directamente hacia Tiffany para hablar con ella, la cual está junto a su jefe, quien está decepcionado de que ella se haya reunido con Chi Chuan. Por ello, le recomienda que se retire del trabajo para que pueda hacer lo que quiera. Ella se niega y por eso se disculpa tanto con él como con Seiji, al cual le pide que confíe nuevamente en ella y él no lo duda ni un segundo. Pues debería. Luego, esa noche, Tiffany y Seiji estaban en una reunión de trabajo. Allí, ella cae al suelo con un fuerte dolor de estómago, por lo que es llevada de inmediato al hospital. Resulta que sufrió una hemorragia gástrica aguda, producto de la fatiga. Por suerte, la terminaron operando y gracias a esto queda fuera de peligro. Pero debido a esto, Seiji se siente culpable, ya que efectivamente él tiene parte de la culpa, debido a que ella se ha esforzado muchísimo para conseguir grandes oportunidades las cuales él no aprovecha, causando así que ella deba solucionar siempre sus problemas, lo que la lleva a trabajar muchas horas extras también. Por ello, él se encarga de cuidarla durante la noche y al día siguiente, Tian Ran va a visitarla. No obstante, no para de pensar que hay algo entre estos dos. ¿Acaso será que siente celos? Hmm, minutos después, ella se encuentra a Yunshu. Él le propone salir a un hermoso jardín a tomar cervezas y conversar un rato. Al pasar las horas, ella está súper borracha y por ello él la lleva hasta su casa. Allí está Seiji furioso como un ogro al ver que ambos están juntos, por lo que él discute con ella durante un buen rato. Ella, ya harta de la situación, decide irse a casa de su súper amiga Chao Chin para pasar unos días ahí. A la mañana siguiente, Tian Ran ayuda a preparar el desayuno en el camión de comida y como era de esperarse, algunas personas la reconocen y comienzan a fotografiarla. Luego publican las fotos en internet esparciendo la noticia de que ella y Seiji están teniendo problemas en el matrimonio. Al enterarse, Tiffany se va del hospital para visitar a Seiji en el set de grabación de la película. Además, llama a Tian Ran para que prepare mucha comida y se las dé a los trabajadores. Esto para que las personas puedan ver que no hay nada de malo con la pareja. Por suerte, la estrategia funciona a la perfección. Sin embargo, eso no significa que realmente las cosas vayan tan bien entre ellos, como ya sabemos. Y como nuestro Seiji también es consciente de esto, él prepara una hermosa cena de reconciliación para Tian Ran y allí él le dice que quiere extender el matrimonio con la excusa de que divorciarse al cumplir el año es muy sospechoso. Sin embargo, ella luego de pensarlo unos segundos le dice muy triste que lo mejor es divorciarse ahora mismo, ya que se está encariñando con su familia y teme que si pasa más tiempo no podrá separarse de ellos o le dolerá más. Esto hace que él se enoje y se vaya a su habitación, no sin antes decirle que no se van a divorciar por nada del mundo. Uy, un poco autoritario, ¿no creen? Al día siguiente, Tian Ran se encuentra con Yunshu en la tienda de discos, de la cual ahora él es el jefe y ambos salen a caminar un rato. Durante la caminata, pasan frente a un auto que resulta ser el de Seiji, quien los mira con cierto rencor y celos. Por ello, esa noche, cuando ella está en casa, él le dice que deben divorciarse lo antes posible para que ambos puedan hacer lo que quieran finalmente. Esto fue como un balde de agua fría en la cara de ella, pero termina aceptando. Más tarde, la pareja asiste a una hermosa cena familiar y allí Tian Ran no puede evitar sentirse un poco triste, ya que es la primera vez en mucho tiempo que ella está con una familia. El motivo de la reunión es que la suegra, Su Li, le entregue una pulsera, la cual ha sido pasada de generación en generación y como la nueva mujer de la familia, es su turno detenerla. ¡Cuánta presión! Este gesto hace que ella rompa en llanto, por lo que se aleja de todos mientras que Seiji sale detrás de ella, pero al verla llorar, decide alejarse. A la mañana siguiente, él le da una muestra de canciones escritas por Tian Ran a la gente, quien le informa que ya trabaja con ella, ya que Jun Shun los presentó hace días. ¡Otro baldazo de agua fría! Al escuchar esto, Seiji llega a su casa y comienza a beber como si no hubiese un mañana. Y mientras esto pasa, Tian Ran y Jun Shun están cenando en un bonito restaurante. Y justa y sorpresivamente, Tiffany está allí mismo, así que ella al verlo saca su teléfono y empieza a tomar fotos. Minutos después, Jun Shun le cuenta a Tian Ran su historia. Resulta que él nació con una enfermedad llamada insensibilidad congénita al dolor, que como su nombre lo indica, no puede sentir ningún tipo de dolor y por esa razón muchos niños le hacían bullying, ya que lo consideraban como un monstruo asqueroso. Sin embargo, había una niña que lo defendía, y esa niña era la propia Tian Ran, pero ella no se acuerda de eso. Más tarde, al regresar a su casa, Seiji está súper borracho y ya saben, una persona borracha es sincera, así que él por primera vez le dice que no quiere separarse de ella, a lo que esta le responde que tampoco quiere el divorcio, no obstante no está segura de lo que siente por él, y que por esta razón ella prefiere ir llevando las cosas con calma. Y él, sorpresivamente, a pesar de su borrachera, decide estar de acuerdo con esto. Esa misma noche, Jun Shun está sola en un bar, pensando en Tian Ran, pero en ese momento llega Tiffany, la cual le muestra las fotografías que le tomó junto a ella, y al verlas, él se enoja y trata de quitarle las fotos. Sin embargo, ella le propone trabajar juntos para separar a la pareja, y que así él pueda quedarse con Tian Ran, lo cual obviamente le parece una buena idea. Y debido a esto, al día siguiente, invita a Tian Ran a la tienda de discos, y en ese lugar está un asistente de Tiffany, la cual se encarga de tomarles fotografías para luego aplicarles el querido Photoshop, haciéndolo ver como si estos estuvieran besándose, para luego subirlo al internet. Así lo hacen y en pocos segundos todos ven las fotos, incluyendo el pobre de Seiji. Por lo tanto, esa noche le pregunta a Tian Ran lo que está pasando entre estos dos. Ante eso, ella le trata de explicar que esas fotos son falsas, pero él no le cree y la besa de repente, para demostrarle que ella es de su propiedad. Eso hace que ella se enoje y le da una cachetada, para luego tomar sus cosas e irse de la casa definitivamente. Pasados unos minutos, él se preocupa, por lo que llama a sus amigos y ellos llaman a Jun Shu, el cual sale corriendo del hospital. Por suerte, al poco tiempo, Jun Shu la encuentra en una pequeña tienda a oscuras, así que se la lleva a una casa. Mientras tanto, el pobre de Seiji la sigue buscando por su cuenta. Y al día siguiente, Seiji se encuentra con Tiffany en el trabajo y él obviamente está muy triste, por ello le cuenta a Tiffany que está enamorado de Tian Ran. Esto la deja en shock, así que va a decírselo a Jun Shu y por esta razón, a la mañana siguiente, él y Seiji se reúnen en la azotea de un edificio. Allí, él le dice que durante estos días solo ha lastimado a Tian Ran debido a sus celos y toxicidad, y por tal motivo, le dice que no volverá a permitir que él le haga todo eso, y luego se va dejándolo solo con sus pensamientos. Más tarde, Seiji se encuentra con Tiffany para hablarle de las fotos. Ella, por supuesto, niega haber tomado estas fotografías, pero él no le cree, así que se va de allí muy molesto. Más tarde, ella también se va a su casa, sin embargo, se encuentra a un montón de paparazzis quienes se abalancan sobre ella para sacar la información. Por suerte, Li Chen llega y la toma del brazo, alejándola de todos ellos. Luego, ambos van al camión de comida en donde él prepara algo de tomar. No obstante, ella enojada tira la bebida, a lo que Li Chen, por alguna razón, decide confesarle sus sentimientos a ella, pero esta, por supuesto, se aleja del lugar sin siquiera responderle. Esa tarde, Tai llama a Seiji para decirle la ubicación de Tian Ran. Se trata de una cabaña en el medio de un hermoso paisaje natural, así que él sale de inmediato hacia allá. Y mientras tanto, por otro lado, ella está junto a Junshu conversando un rato. Allí, ella le confiesa que está enamorada de Seiji, pero que no quiere interferir en su relación con Tiffany. Junshu le responde que debe preocuparse por ella y pensar es en su felicidad. Y para ello, la anima a salir con otras personas para que pueda olvidarlo. Y minutos después, ambos se van a la cabaña en donde se encuentra Seiji esperándola. Él, por supuesto, se molesta, pero al final deja todo de lado para disculparse con ella por todo lo que le ha hecho. Sin embargo, ella le dice que no quiere regresar a su lado y entra a su casa furiosa. Me pregunto cómo terminará esto. Esa noche, Tiffany va a casa de Seiji para conversar con él sobre la declaración que él hizo anteriormente para apoyar a Tian Ran y su matrimonio. Sin embargo, esta le dice que será utilizada para hacer que Seiji se vea como una víctima ante todo lo que está sucediendo con respecto a su prometida. Él, por supuesto, se niega a hacerle eso a Tian Ran, pero Tiffany le dice entre gritos que debe recapacitar por el bien de su carrera y se va de la casa. Al otro día, luego de pensarlo toda la noche, llega Tian Ran a casa, lo cual emociona muchísimo a Seiji. Y por esa razón, esa misma tarde se reúnen con la familia, la cual también se emociona de verlos juntos, aún después de lo que sucedió con las fotos. Pero el que no parece muy contento es Jin Wen, que nuevamente le insiste a Seiji que debe abandonar la música, ya que solamente le trae problemas. Pero Seiji, furioso le grita, le insulta y se va de la casa. Tian Ran, por su parte, se queda para de alguna manera arreglar la situación. Es así como se le ocurre jugar Ma Young con toda la familia, incluyendo a Jin Wen, quien es un gran jugador. En la noche, ella se queda a dormir en la antigua habitación de Seiji y allí hay reconocimientos de la escuela, lo cual demuestra que fue un excelente estudiante y un álbum de fotos también. En ese momento, Jin Wen aparece y le cuenta varias anécdotas del pequeño Seiji. Y hace todo esto con una gran sonrisa en el rostro. Al día siguiente, Seiji prepara una nueva canción llamada Papá es el mejor hombre del mundo para mí. Quizás para dedicársela en el concierto y más tarde le entrega unos boletos a Tian Ran para que pueda invitar a alguien que quiera ir al concierto. Ella, por supuesto, invita a la familia, por lo que va al hospital a entregarle uno a Jin Wen, pero allí se encuentra con Yun Shu, quien la invita a la tienda de discos porque es su cumpleaños también. Él le dice que pasado mañana espera encontrarse con el amor de su infancia en el lago. Pero Tian Ran no entiende porque no sabe que está hablando de ella, por lo que le desea suerte ingenuamente. En la otra escena, a Xin Shuang se le ocurre la fantástica idea de armar un escándalo para arruinarle la vida a Seiji. Y por esta razón, Tiffany, quien por cierto comenzó una relación con Li Chen, va a su casa. En ese momento, una chica entra en su despacho para buscar algo de utilidad y en el lugar encuentra el contrato matrimonial, el cual no sabemos por qué está allí, pero lo importante es que ella se lo lleva. Al día siguiente es el gran día del concierto y Tian Ran prepara su mejor outfit para ir junto a sus amigos. Lin Chen revisa algunos de los objetos de la habitación y encuentra un casete sin nombre. Él, todo curioso, lo reproduce en la radio. Tian Ran escucha la melodía y le recuerda de inmediato a Yun Shu, ya que esa canción la escuchaba con él cuando eran niños. En ese momento, recibe la llamada de Su Li, la cual le avisa que la abuela está en el hospital debido a unos calambres, por lo que Tian Ran no duda en ir para allá. Al llegar, la abuela estaba en una habitación, afortunadamente todo había salido excelente. Sin embargo, no podría asistir al concierto en esa condición. Por lo tanto, Tian Ran se va a su casa, pero no sin antes dejar el casete en el escritorio de Yun Shu. Pasado unos minutos, él entra a su despacho y al ver ese casete se emociona muchísimo, por lo que el pobre todo ilusionado se va directo al lago a esperar durante un buen rato. Tristemente, Tian Ran nunca va para allá, sino que está en el concierto junto con sus amigos. Para cortar el camino, Li Chen toma un atajo, la cual termina siendo una terrible idea porque se pierden en medio de la nada. Debido a esto, ellos no logran llegar a tiempo al concierto. Sin embargo, buscan una torre de señal para poder ver el concierto desde el camión. Por otro lado, el concierto de Se Ji es muy colorido, hermoso y lleno de luces. Además, muy emotivo, ya que él le dedica unas hermosas palabras de agradecimiento a sus fans. Minutos después, le dedica una hermosa canción a su familia. Afortunadamente, Jin Wen sí pudo llegar al concierto. Al principio, se sentía bastante incómodo. Sin embargo, al escuchar la canción, termina llorando de la emoción. Y volviendo con Tian Ran, ella de verdad que está en serios aprietos, pues la señal resulta no ser muy estable y eso hace que se pierda casi todo el concierto. Por suerte, la señal llega en el momento justo para que ella pueda escuchar una bonita dedicatoria de Se Ji hacia ella, acompañada por supuesto de una canción totalmente nueva, dedicada a su padre. Lo más emotivo no fue solo la letra de la canción, sino que también pasaron imágenes de Tian Ran con su padre e hicieron un espectáculo holográfico que quién sabe cómo lo consiguió. Este espectáculo hace que ella, Tiffany y Jin Wen lloren de la emoción, pero por si eso no fuera suficiente, por primera vez le dice a su padre que lo amaba y más tarde le entrega una grabadora nueva a Tian Ran llena de todo lo que había grabado. Vaya, Se Ji sí que se lució. Luego, al día siguiente, Men Men le entrega el contrato matrimonial a Chi Chuan y con esto, él amenaza a Tiffany para que ella convenza al director de la película de y colocarlo a él como protagonista. Por otro lado, Tian Ran se encuentra con el agente para hablar de su música. Él, por supuesto, le encanta todo y además le da una excelente noticia. El director de la película quiere utilizar su música, así que más tarde se reúne con él para afinar los detalles y ponerse a trabajar. Como regalo por esta gran oportunidad, Se Ji le entrega un rompecabezas, el cual tiene un mensaje oculto al completarlo, por lo que ella se concentra en armarlo, mientras que él se va a hacer ejercicio. Mientras tanto, Se Ji prepara un hermoso escenario para declararle su amor a Tian Ran. Mientras tanto, en la noche, una de las amigas de Men Men entra a la oficina de Tiffany para buscar más información que pueda hacerle de ayuda para destruir la carrera de Se Ji. Por suerte, es sorprendida por la mismísima Tiffany, quien estaba grabando todo lo que hacía. La chica rápidamente se disculpa y dice que todo es culpa de Men Men, quien la obligó a hacerlo para ayudar a su novio Chi Chuan. Con esta información, Tiffany se pone manos a la obra para solucionarlo todo. Por otro lado, Tian Ran llega al escenario de dulces, el cual resultó ser una estación de esquí, el cual Se Ji compró solo para ella. Tian Ran está súper emocionada por el lugar y mucho más cuando él le confiesa que la ama. Ella se queda inmóvil en lo que parece una eternidad hasta que responde con un beso en la frente y un fuerte abrazo. Minutos después, ambos juegan sobre el hielo hasta que reciben la visita de Tiffany, la cual les grita que todo el contrato se filtró por internet. Y es por eso que al día siguiente todo es un caos en la oficina. La carrera de Se Ji está en el borde del abismo, por lo que Tiffany debe resolverlo lo antes posible. Con razón esta mujer se enferma. Mientras que por otro lado, el agente le dice a Tian Ran que el director ya no quiere trabajar con ella debido a lo sucedido. Y encima toda la familia también están muy enojados porque se sienten engañados, pero los terminan perdonando al rato. Sin embargo, hay un problema más grande y es que la reputación de Se Ji es tan picada. Por esta razón, Tiffany le dice a Tian Ran que deben hacer una declaración en donde asuma la culpa de lo sucedido. Mientras que por otro lado, Se Ji debe firmar un contrato en donde establece que Tian Ran lo manipuló todo este tiempo. Esto con el propósito de limpiar su reputación a cambio de mancharla de ella. No obstante, él naturalmente se niega a hacerlo. Mientras que ella se acepta tomar la responsabilidad por él. A la mañana siguiente, Tian Ran decide renunciar a su trabajo para irse de la ciudad y así salvar la reputación de Se Ji. Sin embargo, él hace una conferencia de prensa junto a Tiffany, quien lo apoya. En la conferencia, él defiende a Tian Ran afirmando que ahora está enamorado de ella. Por lo tanto, van a seguir juntos. Pero para su desgracia, al llegar a casa, ella no estaba. Solo dejó una nota de despedida y entre lágrimas, él la lee en su habitación. El hecho de que Tian Ran se haya ido destruye por completo al pobre de Se Ji. Ella no responde sus llamadas ni tampoco le dijo a sus amigos en dónde iba a estar, por lo que este no puede hacer más nada que esperar alguna señal. Pasa entonces un año y Se Ji se retira del espectáculo debido a la depresión. Por otro lado, las demás personas siguen con su vida. Tiffany se muda a un nuevo lugar con Li Chen y, por su parte, Chao Chin se muda a un nuevo departamento también, en donde su vecino no es nada más ni nada menos que Tai. También, Junshu comienza una nueva vida en un pueblo junto a su novia atendiendo en una clínica para niños ciegos. Él sale a comprar flores y allí en la floristería ve a Tian Ran, quien ya tiene una vida nueva también. Ella sigue componiendo canciones y una de ellas es para Se Ji. Sin embargo, no tiene el valor de regresar a su casa. Por ende, Junshu se despide, toma sus maletas y se va a casa de Se Ji. Allí le confiesa que siempre ha estado enamorado de Tian Ran, pero él ya tiene su novia y desea darle una oportunidad a él, por lo que le entrega la dirección de la casa de ella. Con esto, él se va de viaje hasta allá lleno de emoción. Por suerte, al llegar la encuentra Ji igual de linda como siempre. Ella lo recibe con un fuerte abrazo por todo el tiempo perdido. Él, por supuesto, vino preparado para arrodillarse ante ella y por fin pedirle matrimonio, sin contratos de por medio a lo que ella responde con un gran abrazo. Y es así como en pocos días ambos regresan a casa para tener una boda, solo ellos dos, los amigos y la familia. Además, él decide regresar a los escenarios con un concierto benéfico para recaudar dinero a los niños de bajos recursos económicos. Y así es como termina este drama. Te quiero agradecer por siempre estar pendiente de mis videos, pero sobre todo por tu lealtad y paciencia. Nos vemos muy pronto en otra edición. Adiós.